Mucha atención a estos informes especiales, estamos hablando de la odontóloga Ruda Araceli Zavala Alvarado, hecho que se suscitó cuando le quitaron la vida en noviembre del año 2019. Se ha detenido a dos personas, supuestamente serían responsables del delito de asesinato. Se trata de Bernardo Eduvíquez Mejía Godoy, de 27 años de edad, y de Fátima Lorena Mejía Godoy. A estos se les dio detención en el sector de Danlí, El Paraíso, y también a otra persona en el sector de San Pedro, Sula. A ellos se les ha detenido y se les supone responsables del asesinato de esa odontóloga en el sector oriental de Honduras.